Delincuentes dejaron sin donde comer a las personas de la tercera edad que diariamente reciben los alimentos en el comedor del barrio Miramar. Los ladrones se llevaron las sillas y las mesas donde comían los abuelitos. Vuelve y juega, los delincuentes ingresaron en el comedor de las personas de la tercera edad en el barrio Miramar del municipio de Arauca. Los ladrones se llevaron las sillas y las mesas. Le cuento sinceramente que no sé a qué hora fue que se metieron, si fueron a las dos o tres de la mañana. ¿Quién sabe? ¿Y qué error? Las mesas de segundo y en la primera fue los ventiladores. Para uno de los beneficiarios del programa de alimentación del adulto mayor, por el sector de la cancha ingresan muchos delincuentes. El problema que hay aquí, primero que todo, que este comedor tiene dos entradas. Y aquí mantiene en esta grada que hay aquí al frente, usted mira, mantiene siempre que se ve en eco y colombianos también que son bazuqueros. Mantienen ahí, como la puerta no mantiene cerrado, mantiene, eso está todo el tiempo, está abierta. Entonces ahí llega mucha gente que, como usted sabe, que como a este comedor nunca le han tenido un cariño entre los dos presidentes que hay de la asociación. Porque ninguno de nosotros no tenemos representación. Porque tanto a los del comedor tenemos que brindarle atención, cariño, porque ustedes nos están brindando ese almuerzo. Y nosotros los adultos no ayudamos a cuidar porque eso no pertenece a nosotros. También tener, cuando se hace, como dicen, sapear uno al otro que está ahí mucha gente llegando porque aprovechan los puertos y nada para sacarse. También señaló que en el primer hurto se llevaron los ventiladores y ahora se llevaron las sillas. A los ventiladores. Después vinieron y se llevaron las sillas. Ahora se llevan las mesas. Yo creo que eso es como mucha envidia con ese comedor porque lo están haciendo contra el adulto. Nosotros los adultos mayores necesitamos que nos respeten porque esto es no respetarnos. Si hay unos que no se atreven a decirle nada, pues nosotros también. Yo siempre he ido a favor del comedor porque nosotros somos los que nos estamos sirviendo. Todos los adultos nos estamos sirviendo de esos alimentos que ustedes nos están brindando. El coordinador de este comedor, Jaime Mojica, manifestó que en este sector se presenta mucha inseguridad y la policía no asiste. Aquí repetidas veces han robado. ¿Por qué? Porque esto es una inseguridad de noche. Aquí después de las 7 de la noche encuentra usted toda índole de bazuqueros, ladrones, desechables. No hay control de ninguna índola. La policía tiene conocimiento de ello porque la vez pasada se le informó del robo que hubo anteriormente. Pero ellos, diga usted, en la semana que vendrán una o dos veces. El resto viene desocupado. Esto es una inseguridad totalmente. Vea, los ventiladores, hace como 4 o 5 meses se lo robaron. Ni siquiera se han preocupado, ni la alcaldía, ni la gobernación, ni el contratista, en dar un solo ventilador. Y así va a suceder con las mesas lo mismo. Los abuelitos solicitaron a la alcaldía de Arauca ubicar un celador en este comedor para las personas de la tercera edad.